Hola, soy Edgardo Lovere y como les comentaba vamos a conversar hoy día sobre esta temática del COVID donde hemos tratado varios temas entre eso economía, turismo, psicología y hoy día vamos a hablar con José Luis Vargas, abogado, profesor de filosofía, máster en Derecho, quien nos va a conversar un poco de qué ha pasado con las fronteras y el COVID. Pensemos nosotros de que primero se ha producido un problema de desplazamiento donde las fronteras territoriales y políticas de los estados han estado bloqueadas pero también dentro de los mismos estados algunas regiones, comunas, localidades, municipios también han limitado sus fronteras pero extrañamente así como estamos nosotros transmitiendo a través de las redes sociales de distintos canales desde Spotify a YouTube a Facebook, también las fronteras se han ido expandiendo es decir que hoy en día es más sencillo que un estudiante, una persona pueda acceder a mayor cantidad de información y mayor cantidad de contactos de personas que no veía habitualmente dentro de su territorio acotado. Así que conversemos un poquito con José Luis Vargas. Hola José Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti por la invitación. José Luis, entrando a una introducción del tema, cuéntanos, ¿qué has podido tú visualizar durante ya casi estos ocho meses de pandemia en Chile? Recordemos que iniciamos nuestras alertas en febrero, ya el hemisferio norte nos lleva un poco más de tiempo, pero cuéntanos, ¿qué has visto con respecto a todo esto de las fronteras y esta expansión o esta restricción que hemos tenido las personas con respecto a nuestra percepción de nuestros límites territoriales? Cuéntanos. Mira, voy a hacer un entrevistado rebelde. No, no te voy a contestar todavía esa pregunta, sino que tengo la tentación a dar una opinión respecto del comportamiento moral de las personas en pandemia. Ya. Al principio yo escuché a especialistas, a psicólogos, psiquiatras, politólogos, políticos, y una variedad de intelectuales que más o menos estaban todos alineados en la idea de que el ser humano, a propósito de la pandemia, se iba a convertir en un mejor ser, en un mejor individuo, y que iba a mejorar sustantivamente su comportamiento moral. Debo decir que yo, cuando escuchaba esas opiniones que intentaban ser muy fundamentadas, yo siempre las puse en duda, y transcurrido estos ocho meses me he dado cuenta que era un sueño, un deseo de esos especialistas, pero la verdad de las cosas que en esta pandemia ha aparecido el lado B, el lado oscuro del ser humano, con mucha intensidad. Sin desconocer que siempre aparece el lado luminoso, bonito, bueno del ser humano, pero ha aparecido el lado, entre novedades, demoniaco del ser humano. Y lo cierto es que, una vez que termine esto, porque yo creo que va a terminar, el ser humano va a seguir siendo el mismo que ha sido siempre. Y la prueba de este comportamiento igualitario, invariable, que tiene el ser humano cuando tiene estas situaciones trágicas en la historia, en las sociedades, y en las sociedades, lo demuestra la historia, en muchos sucesos. De verdad, pudiéramos haber salido muy bien parados desde el punto de vista moral después de la Segunda Guerra Mundial, y no ha sido así. La guerra de los Balcanes, lo mismo, qué sé yo. Y si revisamos la historia hacia atrás, también nos vamos a encontrar con el mismo patrón de comportamiento. El ser humano, mientras está asustado, está con el problema, como que tiende a mostrarse más bueno, pero una vez que ya empieza a vislumbrar la posibilidad de la solución, y cuando definitivamente sale del problema, aflora con todos sus desquiciamientos, egoísmos y malas prácticas morales. Oye, ¿sabes tú qué? Me hace un poco de sentido, porque tú tienes razón. Yo, por ejemplo, digo que los chilenos nos caracterizamos por la solidaridad, pero la solidaridad en crisis. Porque, si bien es cierto, hay muy hermosos y lindos atisbos de eventos solidarios todo el año, desde aquella persona que le presta ayuda a otra, hasta los grupos de juntas de vecinos, de amigos de iglesia, amigas de alguna agrupación que colaboran con algunos de los vecinos o amigos que tienen dificultades. En el comportamiento habitual existe esa contradicción. Adela Cortina hablaba de que no habían grados de moralidad, como que no hay personas inmorales, sino hay baja moral. Entonces tenemos un componente muy baja moral, generalmente, y esa baja moral aumenta en eventos picos. La Teletón, por ejemplo, recordemos. Es muy anecdótico cuando muestran en las mismas imágenes de las noticieros durante el año cómo la misma gente que aporta muy bien para la Teletón y se compromete mucho con la tragedia de una familia que tiene una persona en situación de discapacidad por un hecho accidental o de enfermedad, no le cede, por ejemplo, el paso a una persona con discapacidad en el uso de servicios, del metro, de locomoción, y uno dice, bueno, ¿en qué quedó ese buen chileno o buena chilena que estaba en ese evento? Sí tiene razón porque también pensaba, y hablando de esto de los espacios, que uno entendía, no sé si sé que era uno de los que decía que como íbamos a estar encapsulados en nuestras casas, íbamos a tener una meditación que nos iba a llevar a evaluar lo importante de la vida en sociedad y cómo teníamos que cuidarnos, pero sin duda él también decía, me acuerdo, que el Estado iba a intervenir y íbamos a tener un Estado más policial, pero parece que, como dices tú, han habido atisbos de que nuestros comportamientos, tal vez nuestros peores defectos, afloran en este enclaustramiento, porque sin duda alguna, ya hemos visto esta semana muchos incidentes, nos enteramos, por ejemplo, de la cantidad de ciclistas fallecidos, y cuando fallece un ciclista, quitando el porcentaje de la mala conducción, que puede tener tanto un conductor de vehículo, de automóvil, como lo puede tener un motociclista o un ciclista, hay un porcentaje importante del no respeto por el espacio del otro y de la vida del otro. Entonces me parece interesante lo que dices tú. Y cuéntanos, ya que nos trajiste este tema, entonces estás influido por el enclaustramiento. ¿Y qué pasa con esta posibilidad que tiene entonces uno de interactuar a través de otros medios con las personas? Por ejemplo, te comento, yo hace unos días me contacté con una persona en Barcelona, con la cual vamos a tener otra entrevista. Los invito a las personas que están viendo esto, porque es una entrevista muy interesante, vamos a ver cómo funciona el sistema de salud en Barcelona, porque esta persona fue afectada por COVID, pasó por el sistema de salud de España, y lamentablemente íbamos a hacer la entrevista hace una semana, pero me comentó que se contagió por segunda vez. Entonces se torna más interesante esa entrevista que vamos a tener en otro capítulo de Cosas de Casa. Cuéntanos, José Luis, ¿qué pasa con esto del enclaustramiento y estas imágenes difusas de los territorios y las fronteras? Mira, yo creo que el tema del espacio y las fronteras finalmente es algo consustancial al hombre. Y voy a hacer un alcance teológico, sin ser yo teólogo, por cierto, pero es más que nada desde el punto de vista metafórico, no se malentienda. He llegado a la conclusión, fíjate, desde mi modesta opinión, que el primer informático de que el hombre tiene conciencia es Dios. Entonces, si uno lee el Génesis, el Génesis dice, en su primera parte, Dios creó el mundo, dice, Dios hágase la luz. En ese minuto cuando Dios dice hágase la luz, generó un espacio, y generó un mundo. Y en ese mismo momento generó los límites. De hecho, ya estableció el límite entre el día y la noche, entre la oscuridad y la luz. Entonces creó un mundo. Créeme que nosotros, habitantes de este planeta, siglo XX, en el contexto de la Guerra Fría, podríamos decir que generamos también un mundo. No dijimos hágase la luz, pero podríamos decir, dijo el hombre, hágase la información. Y generó el ciberespacio. ¿Esa fue la imagen? Yo te escucho bien y te veo bien, José Luis. Puede haber sido que... Pero te entiendo. Entonces, haciendo el símil a la integración, el ser humano como una réplica... Dijo algo así como, hágase la información. Y generó el mundo, el mundo ciber, el mundo cibernético, y podríamos decir que ese mundo está resumido en Internet. Voy para allá. Y ese mundo, obviamente, empezó a poblarse de seres. De datos, de información, de usuarios. Y lo cierto es que mi impresión, y en ese sentido lo ligo un poquito con lo que dije inicialmente, nosotros en este nuevo mundo, que se está gestando, por cierto, es un espacio nuevo, ¿verdad? Este es un espacio en germinación. Este no es un espacio plenamente desarrollado ni consolidado. Esto recién está iniciándose. Entonces, como es un espacio nuevo, es un mundo nuevo, los seres humanos aquí realmente estamos en la prehistoria. Podríamos decir que, como usuarios, como participantes de este nuevo mundo, como habitantes de este nuevo mundo, somos el equivalente a los cormañones, a los neandertales. En esa etapa estamos. Oye, José Luis, ¿sabes tú que me lleva a una reflexión esto? Porque cada generación que ha podido convivir con las tecnologías, especialmente en la era del Internet, ha creído que está en la medianía del desarrollo y que viene el pic. Pero ninguno de ellos piensa que está en el comienzo. Me imagino, por ejemplo, en el año 91, cuando yo comencé a escuchar esto de Internet, siempre recuerdo a Humberto Carrasco Blanc, que era un compañero de nosotros, que estaba un año inferior, que me hablaba de que desde un ordenador a otro iba a venir como una suerte de correo con información. Él me da referencia al correo electrónico en el año 91, cuando no teníamos tanto conocimiento de esto. Posteriormente, ya acercándonos la medianía de los años 90, yo ya pude tener acceso a computador, y yo encontraba que la tecnología era abismante, a pesar de que la bajada de información era muy lenta. Recordemos que la conexión era telefónica y las imágenes bajaban casi escalonadas. Y rápidamente llegamos a desarrollos tecnológicos como, por ejemplo, las redes sociales de comunicación. Yo tuve ICQ. La colocación de imágenes y contexto a través de pizarras, donde tú escribías, y la gente dejaba, igual que una similitud con los avisos de datos en algunos lugares. Y llegó el, no recuerdo mucho, me se van a reír algunos porque estas cosas no suenan en el photolog, ¿cierto? Que podríamos decir que era como el abuelo del Instagram, ya a esta altura. Me llama mucho la atención porque quizá no es el abuelo, es el tatarabuelo, porque es la evolución que ha habido. Entonces, hoy en día, en la posición que estamos tecnológica, podríamos haber creído, antes de la pandemia, que estábamos casi en el desarrollo y nos faltaba solo un salto, que era el 5G, ¿cierto? Hablábamos del 5G. Pero con las deficiencias y con la amplitud que hemos tenido a través, por ejemplo, en el área de comunicación con las videoconferencias, nos dimos cuenta, por ejemplo, en Chile, que suponíamos que teníamos un desarrollo muy alto, que en realidad estábamos en las prehistorias, como dices tú. Entonces me da la impresión que cada generación aspira a construir la cúspide de esa tecnología, pero en realidad no lo tiene. Leía por la revolución industrial que el proceso de utilización de las máquinas de vapor, creo que fueron 40 años. O sea, desde la primera vez que funcionó hasta la implementación ya más o menos adecuada. Yo me imagino que los autos eléctricos, que puedo asimilar, todavía estamos en pañales, pero llevan como 10 o 15 años de utilización de autos eléctricos, porque no vemos en la calle tantos autos eléctricos. Tal vez en 10 años más vamos a estar plagados, y ahí nos vamos a dar cuenta que pasó bastante tiempo. Entonces me parece muy lógico lo que tú señalas, juezul. Claro, incluso hay personas que tienen una visión positiva sobre el desarrollo del internet, que lo va a tener, si no hay duda de eso. Este teórico de la inteligencia artificial que es Kurzweil apunta a que vamos a llegar a una instancia que se llama la singularidad, en que va a haber una convergencia, una fusión entre las ciencias biológicas y las ciencias informáticas, y que el resultado final inexorable va a ser la inteligencia artificial. Y él señala incluso que eso no estaría tan lejos de suceder, estaría incluso próximo dentro de este siglo, en mediados de este siglo, quizás a fines de este siglo, estaríamos ya en presencia de una auténtica inteligencia artificial. ¿Te puedo preguntar algo? Tú hablas de la moral y la idea del tema de hoy día son estos límites difusos que tienen, yo hablo del territorio, pero es algo más que eso, era por la hipótesis de que estoy encerrado, pero sin duda alguna tengo más conocimiento del mundo exterior de lo que cuando estaba. Tal vez cuando yo salía de mi casa, tenía el conocimiento solo del trayecto de que a mi trabajo, y volví acá, y no veía más que eso. Pasa mucho cuando la gente no ve los niveles de pobreza, porque es un trayecto donde no convive con estas situaciones por la segregación. Pero en la moral, la moral ha detenido desarrollo tecnológico. Recuerdo yo, por ejemplo, la persecución, y todos recordamos la persecución a científicos, la persecución a tecnologías que pueden dañar el desarrollo de un área donde otra tecnología pasada tenga proveniencia. O sea, es lógico pensar de que el desarrollo, vuelvo a la movilidad electrónica, a la movilidad eléctrica, perdón, a la electromovilidad, que tiene que haberse desarrollado hace muchos años atrás, pero efectivamente la industria automotriz no quería invertir en eso, lo detuvo. Es como la energía renovable. La energía renovable tiene un crecimiento porque las mismas empresas de la energía no renovables están mutando la energía renovable. ¿Cierto? Por eso. Si no, no se producen estos bloqueos que son morales. ¿Por qué? Porque hay un grupo de interés que no quiere que haya una mejora porque daña su grupo de interés. Entonces, perjudicará eso. Este crecimiento que podría ser mucho más explosivo está detenido no por el desarrollo tecnológico, sino por los intereses de algunos que no quieren que se produzca este progreso porque aún pueden sacar alguna ganancia o estar en una mejor posición porque ellos sí lo manejan y nosotros no. Lo cierto es que Internet es una red todavía manejada, o es un sistema todavía manejado desde fuera, desde factores externos al sistema. Y cuando hablo de factores externos al sistema estoy diciendo que determinada elite elite de seres humanos lo está manejando. ¿Quiénes? En este caso, altos ingenieros e informáticos, pero que están al servicio de intereses económicos y políticos. y en ese sentido sigue siendo una herramienta al servicio del poder, ya sea del poder económico o del poder político. Eso no ha cambiado. Cuando cuando se habla de la inteligencia artificial se plantea un problema y es el problema que supuesto que esté funcionando esa inteligencia artificial estamos hablando de una inteligencia autónoma, una inteligencia que que se autorregula, que se autocontrola, que tiene sus propios criterios en todos los sentidos imaginables. Por lo tanto, sería una inteligencia que se establece paralelamente a la inteligencia humana. Llegado a ese punto, entonces, significa que esa inteligencia artificial tendría intereses independientes, autónomos, de los intereses políticos y económicos de los seres humanos. Esa autonomía de la inteligencia artificial plantea una serie de interrogantes porque no conocemos sus parámetros morales, sus parámetros filosóficos, sus parámetros emotivos, porque debo suponer también que una inteligencia artificial, para que sea auténtica la inteligencia artificial, tendría que tener un componente de emotividad, o sea, una inteligencia que sea tan semejante a la nuestra que pudiera tener incluso emociones. Por lo tanto, ese es un horizonte tan amplio, tan difuso, tan complejo de poder de poder columbrar o vislumbrar que, francamente, eso supera incluso a la ciencia ficción. No recuerdo, José Luis Asimov era el que daba las tres reglas morales de los robots, ¿cierto? Que un robot, pensando en la inteligencia artificial, que uno se imagina un robot, pero la inteligencia artificial no es la cuestión física que veíamos nosotros en la robótica, no puede atentar contra el ser humano, que frente a la elección de atentar contra sí y un ser humano tiene que atentar contra sí, no me acuerdo cuál es la tercera ley, pero son tres leyes de la robótica, ¿cierto? Entonces, entonces el tema es lo siguiente, la inteligencia artificial desarrollada, autónoma, como la breve en algunos teóricos, yo creo que es incompatible con otro sueño utópico de la cibernética y de la comunicación, y es que dice que los seres humanos vamos a ser algo así como un súper cerebro integrado, una humanidad súper inteligente, yo creo que esa humanidad súper inteligente, supuesto que llegue a ese punto, es incompatible con la inteligencia artificial autónoma, entonces, yo creo que esa es una aporía, una aporía lógica, tecnológica, no resuelta, desde mi nuestro punto de vista. O sea que lo que nosotros pensamos alguna vez que iba a ser la red, una conexión entre el conocimiento de distintas personas, no va a ser tanto, o sea, no vamos a ser la gran colmena del conocimiento, sino que efectivamente va a aparecer un otro, que no sabemos cómo va a ser esta inteligencia artificial, nosotros somos muy antropocentros, tratamos de personificarlos, y no tiene por qué ser una persona. lo vivieron las personas que llegaron al continente y trataron de mostrar su modelo de hombre frente a nuestro modelo latinoamericano, nuestras culturas originarias tienen otra visión del hombre, un hombre más conectado con la ecología, con el medio ambiente, parte del universo, no el centro del universo como creían los europeos cuando llegaron a latinoamericanos. Entonces, sí, pues ahí ya tenemos un límite bastante difuso porque cuando hablamos de la territorialidad tenemos que entender qué sucede con la concepción cultural que tenemos. Yo no soy, perdón, descolonialismo, ¿cierto? Pero en general casi las respuestas que tratamos de entregar nosotros son mirando a los países desarrollados, nosotros entendemos que el desarrollo son de los países que miramos al norte, ¿cierto? Les contemos Estados Unidos y Canadá, pero los modelos europeos miramos nosotros como los países desarrollados, ahora estamos mirando un poco los asiáticos y nos olvidamos de que no hemos ganado tantas cosas nosotros con nuestra mirada al mundo europeo porque había soluciones que estaban dadas desde nuestra mirada cultural latinoamericana que lo hemos hecho. Entonces, con respecto a esto te quería comentar algo, a mí me llama mucho la atención esto de las fronteras porque para nosotros mirándolo desde la concepción europea que es la que permea Latinoamérica, la frontera es un medio de seguridad contra el enemigo. Por eso la gente está encerrada en castillos, ¿cierto? El que tenía el control de la comunidad era el más poderoso que podía protegerse de otros. Pero los pueblos originarios entre eso, por ejemplo, el pueblo capuche señala que la frontera es un lugar de intercambio. Y cuando yo leía eso decía, oye, entonces la frontera de internet tiene más que ver con la frontera que se imagina el pueblo mapuche que la frontera que se imagina el occidental europeo. Porque en cierta medida cuando las fronteras de intercambio hay distintas concepciones, entonces sin duda alguna el... Mira, yo voy a pensar en algo. El uso del camino sin peaje es una visión dijéramos de pueblo originario. El uso del camino con peaje es una visión europea. O sea, ¿te cobro o te pido algo para pasar al otro lado? Claro. ¿Cierto? Cuéntanos, ¿qué más ha funcionado en este periodo? La importancia de las fronteras es fascinante. Pues mire, voy a hacer un alcance de la biología. Resulta que la inteligencia de las células, del cuerpo humano y de todos los organismos biológicos en realidad, no está en el núcleo como se creía, sino que está en el... en la membrana, que es la frontera, la frontera de una célula con otra, por decirlo de algún modo. Y no me extrañaría decir entonces incluso que la frontera nuestra, que es nuestra epidemia, podría ser un factor súper importante, súper importante, porque es el punto donde se produce el intercambio, el intercambio de información, etcétera. La conexión con el otro, dijéramos, y con el medio, ¿cierto? La conexión con el otro, justamente. Entonces, la funcionalidad o la función de la frontera para los efectos de la comunicación es súper importante. y cuando nos referimos a la comunicación dentro del ámbito de la Internet, justamente lo que está sucediendo ahí es un intercambio supernumerario de fronteras. O sea, los usuarios se definen por sus fronteras y quizá ahí está el gran desafío de Internet en el sentido de decir hasta dónde desplazamos la frontera del individuo. Porque en este momento, por ejemplo, Internet es un mundo que podríamos decirlo como un gran espacio. No sabemos exactamente cuál es la naturaleza, cuál es la estructura de ese espacio, pero digamos un espacio donde el individuo parece que se va arrinconando, se va jibarizando desde el punto de vista espacial, entendiendo su yo, su individualidad, su conciencia más íntima como su espacio. Entonces, se va jibarizando, achicando a tal punto que queda reducido a unas mínimas funciones de usuario al servicio de intereses políticos y económicos. ¿Hasta dónde es legítimo desplazar esa frontera y arrinconar el yo, la conciencia individual de la persona para que se relacione o interconexione con otros individuos o con otros espacios sin perder su esencia, su esencia humana? Esa es una gran pregunta que hay que hacerse. Yo pensaba que si el primero que no es democrático el espacio de internet es como la ilusión que tenemos que aquel pueblo griego de Atenas era el más democrático y tenía castas de esclavos, ¿cierto? Porque no eran parte de la sociedad democrática, creo que las mujeres tampoco, ni los niños. y por lo tanto nosotros podemos tener una ilusión, supongo que Pericles creía que estaba en un estado democrático y con los estándares que tenemos nosotros le diríamos Don Pericles sabe que en realidad no es tan democrático su modelo y nosotros podemos entender que el internet es democrático pero primero tenemos un gran grupo de la población que no tiene acceso, no tiene acceso. Otro grupo que tiene un acceso limitado, tanto por el acceso a los medios que permiten ingresar a este mundo de internet como a las limitaciones mismas que el estado tradicional le pone no puedes ver tal cosa acuérdense que hay estados que limitan el acceso a ciertas páginas como el nivel educacional que impide que tengamos acceso a todo dependiendo de tu conocimiento y tu manejo de la tecnología tú vas a tener más acceso por lo tanto evidentemente el internet aunque exista mucho más gente que en la época de la expansión de la literatura a través de los libros es una elite y sigue siendo una elite por ejemplo lo que estoy haciendo yo que es un esfuerzo personal gracias al apoyo de de amigas y amigos entre esos por ejemplo tú José Luis que a quien te agradezco que me has acompañado en alguna entrevista yo consideraba ilusoriamente que para el nivel en que estamos nosotros ambos somos profesionales docentes universitarios era una situación súper normal el compartir información a través de las redes sociales y tú y otro amigo me dicen oye si tú eres uno de los pocos que estás levantando un canal y videos regularmente de conversación y dice pero si nosotros somos docentes y uno de los de los lemas que nosotros nos impactan de nuestra universidad donde estamos que es la Universidad del País Vasco es que uno tiene que ir y difundir el conocimiento es una de las obligaciones que tenemos nosotros como estudiantes en la Universidad del País Vasco difundir el conocimiento entonces me llamaba la atención pero no es por el egoísmo de no difundir de los otros sino es por las carencias entre eso de atreverse a los medios tecnológicos estar frente a una cámara es una problemática para mucha gente pero el acceso las herramientas el tiempo las limitantes que puede tener uno dentro las limitantes tanto en el estado yo siempre digo que el hogar es el estado de uno ¿cierto? nuestro estado tiene normas también hay normas donde hay cosas que no se pueden decir dentro de este mini estado pero también las relaciones con nuestros entornos pueden impedir algunas cosas y cómo has visto tú esto de la comunicación entre las personas cómo ha funcionado en estos estados tan intangibles como el internet y las redes sociales bueno el primer tema yo creo que ha sido una catarsis una liberación al hecho que las personas hayan podido comunicarse en este contexto de pandemia y de encierro por lo tanto evidentemente esa posibilidad de que las personas los familiares los amigos se puedan comunicar ha sido una catarsis indudablemente creo que sin eso habríamos entrado en quizá en una neurosis en unas tensiones psicológicas terribles en ese sentido yo creo que ha sido un gran alivio pero por otra parte también yo creo que aquí está la prueba del primitivismo yo creo que en las redes sociales es la prueba tangible del salvajismo del primitivismo del primitivismo del ser humano en como usuario de este sistema de comunicación oye te hago una una referencia nosotros nos acordamos mucho de la historia del jonde de Becaria cuando recuerdas tú uno de los propulsores de la eliminación de la pena de muerte barbarismo y las penas de Becaria que en el instante en que están ahorcando en la plaza aquel delincuente el otro delincuente está robando las monedas de los espectadores ¿cierto? Robert Denia claro entonces pero voy a este espectáculo que nosotros encontramos súper primitivo que es el linchamiento el linchamiento en plazas públicas y sin duda alguna tenemos linchamiento en plazas virtuales o sea estamos viendo constantemente linchamientos y que tú tienes razón no lo había pensado ahora que te escucho es una demostración de nuestra barbarie y lo otro que existía también que es una situación terrible Chile lo vivió que es la expulsión del territorio ¿cierto? cuando hablamos de los exiliados ya hay gente que es obligada y es expulsada de este territorio virtual tanto porque se le imposibilita el acceso por una cuestión económica por una cuestión legal recordemos el caso del creador de Wikileaks que cuando estuvo en la embajada de Ecuador se le impedía el acceso a internet ¿cierto? porque su movimiento lo realiza a través de eso pero también porque las mismas comunidades eliminan a alguien miren los amigos que nos ven ¿qué enojo se produce cuando uno está en un grupo de whatsapp y a uno lo sacan y uno no sabe por qué? como que uno dice oye me echaron ¿cierto? ¿por qué no me lo dicen de frente? entonces ahí hay otro sistema es como un exilio entonces tendríamos el exilio que se produce en internet ¿cierto? el linchamiento que se produce en internet que son esto de las funas lo otro la destrucción del debido proceso porque hoy en día una persona puede ser condenada por las redes sociales y ser inocente tenemos un caso emblemático en Chile para los amigos que nos ven hay una persona que sale a través de un canal de televisión haciendo una mención con respecto a una situación que vivían en un sector de barrio alto las trabajadoras de casas particulares las nadan acepto el auxiliar de aseo de la vivienda y se descubre después de un largo proceso pues que esta señora tuvo que cerrar cuentas cerró todas sus cuentas electrónicas porque hubo una funa con respecto a lo que ella hacía que había sido editada y que no era como ella lo había dicho y no se esperó el debido proceso la gran conquista de las democracias fue el debido proceso porque es la única forma que tenemos los más débiles de contrarrestar el poder ¿cierto? ahora que estamos en el movimiento constitucionalista la constitución uno de los objetos que tiene es que es nuestro salvoconducto ante el poder es el salvoconducto ante el poder entonces me agrada lo que tú dices porque tú tienes toda la razón hemos llegado a la barbarie capaz que usted si tenga un capítulo ahí de la barbarie en internet tú quieres mejor para escribir que yo pero me parece digno de análisis ¿ah? ¿cómo nos comportamos? como bárbaros en ese archivo te escucho a propósito de tu comentario Edgardo me viene a la memoria un teórico de internet y de las redes que es Lorenz no sé si lo interpreto bien pero ruego a los especialistas que me disculpen si lo estoy interpretando mal pero pero viene al caso él señala algo más o menos como lo siguiente dice que internet tiene una estructura como todos los espacios tienen una estructura y esa estructura está determinada por el código pero ese código estamos hablando del código interno de internet entonces ese código sería ajeno a códigos políticos externos a códigos éticos externos por lo tanto tendría su propia codificación entonces él apunta a que finalmente va a haber una especie de autorregulación dentro de este mundo ciber y por lo tanto las reglas van a surgir del propio código interno y ahí a propósito de eso tiene en pleno sentido lo que tú dices que van a haber van a haber normas que van a haber que respetar o van a decir en algún minuto quizá no va a ser tan fácil insultar a alguien desde un punto a otro quizá va a haber normas internas pero que van a surgir del propio código del sistema del sistema cibernético o ciber mira a mí me llama la atención porque con esto de la frontera si hay alguien que ha ganado algo uno lo piensa es aquellas personas que tenían poca vida social queriendo tenerla me refiero a que hay a las personas que decidan no tener vida social porque no les interesa ¿cierto? uno recuerda los más extremos son los ermitaños y estos gurús monjes que se van a meditar a ciertos espacios pero hay gente que está aislada porque los aislan los grupos sociales recordemos el caso del bullying en los niños hay niños que quedan muy solitos por condiciones de discriminación desde lo físico lo intelectual lo económico en distintos ámbitos y que su única vida social es las redes sociales yo en algunos grupos que participo que se activaron con esto de la pandemia porque no nos vemos tú denotas que uno de los más habituales a participar son aquellos que estaban más aislados antes porque ahora en su aislamiento llegaron los que estaban fuera de este mundo los que tenían más vida social por decirlo entonces existen ilusiones es como la ilusión que tiene aquella persona que ve a una otra persona ve su perfil y se imagina a esa persona y cuando la conoce no es lo que creía no es lo que creía en lo físico que es lo primero acuérdense de los filtros y todo esto no es lo que creía en lo social y económico y no es lo que creía en lo moral ¿cierto? recordemos ustedes que una de las tragedias que tiene esto del manejo del perfil es que un niño puede pensar que está hablando con otro niño y está hablando con un pedófilo ahí hay un problema de este tipo o lo otro que una persona que descubre que hay alguien que está necesitado de una pareja de afectos logra seducirlo para poder burlarse de él o tener una retribución económica eso eso sucede mucho entonces cuando salgamos de esta cápsula y tengamos más libertad producto de que se descubra la vacuna del COVID hemos convivido con tragedias más graves que el COVID a nivel sanitario se nos olvida y con menos herramientas vamos a descubrir de que aquellos que nos saludaban o con los que convivíamos no van a estar porque son de otros territorios o los que son más cercanos no son los mismos no son tan empáticos frente a la pantalla como lo son en el contacto habitual ¿qué piensas de las relaciones humanas que nos va a afectar mucho el salir de este territorio virtual y retomar el territorio físico José Luis? Mira yo creo que en esencia vamos a a volver a lo mismo las relaciones digamos fuera del sistema de la de internet vamos a volver a lo mismo que creo sí que habiendo tenido unas buenas experiencias del uso de internet por ejemplo para para comprar productos adictas ese tipo de cosas la la teleconferencia las las reuniones online evidentemente ha sido una una ventaja indudable una comodidad indiscutible en la comunicación yo creo que eso se va a seguir utilizando en mayor medida que antes de la pandemia eso no no te quepa la menor duda pero que por otra parte nuestra vida no ciber la vida real directa va a seguir funcionando tal cual como siempre no va a haber cambios sustantivos en eso una reflexión que es muy importante una reflexión que es la tragedia de la segunda guerra mundial y el espanto de la primera guerra mundial no nos sirvió de nada es más entre la primera y la segunda ni siquiera tuvimos un respiro un instante siquiera para lo que significa la historia del ser humano ¿cierto? fue como si ni siquiera la vuelta a la esquina después de esta conversación comenzara la segunda guerra mundial y este espacio fuera la primera dentro de los tiempos de ese ojito histórico entonces tal vez todo lo que algunos tenemos la ilusión de que esto mejoró va a retomar a su normalidad yo creo que ese nuevo paradigma de que hablan muchos 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 hablan de ese nuevo paradigma dudo dudo la verdad de las cosas que dudo que ese paradigma pueda ocurrir en la forma tan sustantiva tan revolucionaria como lo plantean yo creo que no y aquí mira el laboratorio de todas estas experiencias es la historia o sea todos estos experimentos humanos en realidad uno los prueba en la historia en la historia concreta por ejemplo vuelvo al hablaste de la segunda guerra mundial hablamos de la guerra fría en la guerra fría por ejemplo teníamos la famosa carrera carrera espacial se enviaban cohetes a polos cada cierto tiempo a la luna por los joviéticos y por los norteamericanos y la carrera porque han conquistado o sea era la carrera espacial y era un viaje al espacio exterior para llegar a la luna y eventualmente al planeta Marte eso en los hechos significó significó abrir espacios curiosamente yo creo que nos sospechó la carrera espacial que se daban los primeros elementos los primeros pasos para mi juicio otra otra carrera espacial y esta carrera espacial es hacia el ser humano yo creo que yo creo que la informática finalmente es un viaje espacial hacia las profundidades del ser humano y en ese viaje a las profundidades del ser humano evidentemente vamos a vamos a ver si logramos descubrir al ser humano y si acaso lo logramos conquistar ese es el gran desafío ¿sabes quién? disculpa pero me llamaba la atención yo te interrumpo pero es porque me salta la duda como profesor puedo hacer una pregunta pensaba que las conquistas que tienen es que son por expansión territorial ¿cierto? desde desde la época antigua a la era de la expansión de los descubrimientos ¿cierto? a la era de la expansión espacial que indicas tú pero esa expansión que es de territorio se asienta en un desarrollo tecnológico cuando cuando invade Aníbal Roma es porque hay un desarrollo de guerra tecnológico ¿cierto? se crea la logística el uso de los elefantes todo esto el uso el cambio de armas tecnología cuando salen de Europa los conquistadores a recorrer el mundo es la ayuda de los elementos para poder ubicarse espacialmente ¿cierto? las brújulas por decirlo así no recuerdo el nombre efectivamente del instrumento marítimo que se utiliza el mejoramiento en las embarcaciones la tecnología en la preservación de alimentos posibilitó esa expansión y cuando se produce la guerra fría la expansión ya es fuera del territorio físico ir al espacio pero es gracias al desarrollo tecnológico y sin duda alguna y la otra reflexión era esto la expansión territorial va a vincular la tecnología y la otra es que el ser humano busca ir a un mirar hacia afuera buscando una extensión mucho más amplia primero fue mi pequeño territorio expandirme otro territorio más grande Carlos Magno ¿cierto? expandía su territorio después los europeos llegan a Latinoamérica nos quedó chico un continente llegamos a otro continente nos quedó chico la tierra vamos al mar ya el mar nos queda muy poco por descubrir a pesar que queda mucho por descubrir pero simplificándolo salgamos al espacio pero sin duda alguna como dices tú el espacio menos investigado sigue siendo el espacio del ser humano desde lo biológico a lo psíquico y a lo espiritual entonces tal vez lo que dices tú tienes razón la expansión que nos falta es oye no vayamos más allá porque no sabemos dónde estamos o quiénes somos ¿cierto? entonces era eso lo que acabas de comentar esto se ha dado se ha dado exactamente así como tú lo planteas mira si recordamos el famoso paso del mito al lobo los presocráticos miraron el cosmos miraron las estrellas los planetas para teorizar acerca de la naturaleza y realmente tuvo que venir una generación posterior a los presocráticos posterior a Demócrito a tales de Mileto etcétera tuvo que venir otra generación que es la de Sócrates Platón y Aristóteles para decir oye no miremos tanto el cielo preocupémonos de mirar al ser humano y entonces en ese minuto la filosofía da un giro y de su carácter estrictamente físico se transforma en una visión más centrada en el hombre y viene esa mirada antropológica de la filosofía con Sócrates Platón y Aristóteles te fijas ahí se va ese giro estábamos mirando hacia afuera hacia lo macro hacia el cosmos hacia la naturaleza y nos estábamos olvidando del ser humano Fíjero dicho te podría decir yo que antes de la pandemia todos los ciudadanos aspirábamos a recorrer el mundo había un aumento de la movilidad aérea una reducción de las de las tramitaciones de límites entre fronteras daba la impresión que había un poquito más de estabilidad política en muchos países Chile tenía un crecimiento importante estábamos acercándonos al subdesarrollo del turismo porque hay países mucho más desarrollados que nosotros en nuestra misma esfera latinoamericana y cada uno de nosotros tenía aspiraciones en lo económico vinculado al turismo la región de la Araucanía es una de las regiones más pobres de Chile aspiraba el desarrollo de nuestras zonas agrícolas y del turismo más que la producción agrícola en sí que era lo que lleva normalmente estas situaciones y nuestro estado aspiraba que la economía que llegara a contrarrestar el peso del cobre fuera el turismo estábamos apostando eso al turismo y se nos cayó el modelo vieron una enfermedad y nos dijo retragamos pero se nos redujo nuestra expansión territorial y tuvimos que volver a nosotros mismos porque los desarrollos que se han mejorado han sido los locales que han vinculado a esto pero para ir cerrando un poquito José Luis te quiero plantear algo para que tú hagas un cierre y nos comentes es es importante el interés sí, sí lo es pero el cambio de tiempo que está sufriendo Chile no se hubiera logrado con un millón de personas tuiteando si no hubiera sido un millón de personas en la calle es decir sigue siendo aún la única manera de presionar que tienen los ciudadanos el que se vean unificados en el territorio que se expresen físicamente en los territorios habían existido campañas que han superado un millón de ciudadanos en las redes sociales y no lograron el cambio que lograron actos individuales por ejemplo que es una de las magias de los movimientos sociales y de la desobediencia civil si este par de escolares no se sabe si fue primero una niña o fue un primero niño hay un mito con respecto a esto pero estos par de escolares hicieran ese salto de torniquete no estaríamos en la situación en que estamos transformando la realidad legal y por lo tanto la realidad social de nuestro país sino ha sido por esa manifestación física que se consolidó con la marcha que superó el millón de personas en Santiago y en todo el territorio nacional con otras cantidades similares porque si lo hubiéramos hecho por internet tenga la certeza que ninguna de estas cosas hubieran sucedido entonces ¿cómo resuelve el ciudadano común? ¿y cómo se pueden producir estos cambios sociales si aún están apegados al contexto del ser humano en lo físico y en lo territorial José Luis? una cosa primero mira ciertamente o sea claro las manifestaciones corporales concretas en el espacio euclidiano por decirlo de algún modo son decisivas pero también ha habido casos yo recuerdo una manifestación en España no sé a propósito de qué de hologramas y claro fue una manifestación en la calle pero de hologramas te comento para los amigos que ven en el canal pueden revisar en nuestro listado de videos porque tenemos a Neruda caminando en Temuco con la misma tecnología de aquella protesta que se realizó si no me equivoco es una protesta donde están en estado de excepción y se impidió protestar y las personas a través de esta tecnología Braxton o Braxton no recuerdo bien perdonen pero están en el video caminaron con hologramas o sea no me deja salir a la calle y protestar yo voy a poner mi holograma caminando en la calle que era una imagen en 3D a través de haces de luz como la protesta que se produce en Santiago para los que han visto la imagen frente al edificio telefónica que tiene un costado muy recto se proyectan frases ¿cierto? se proyectan frases cada cierto tiempo entonces así como el caso que te señalo de España también ha habido ejemplos de activismo digital solamente activismo digital que ha logrado modificar cuestiones en el mundo concreto en el mundo real entonces eso también plantea una pregunta un interrogante pues claro el caso chileno evidentemente no no fue así pero pero lo cierto es que experiencias de otras partes extranjeras nos estarían dando una visión totalmente distinta a la forma del activismo digital o sea del activismo en general y por ende que el activismo digital podría ser una alternativa por lo tanto yo creo que podríamos plantearlo como en este minuto como una opción o sea está la doble posibilidad está la doble posibilidad porque también no podemos negar que el movimiento social chileno ha tenido un apoyo informático impresionante de todas formas o sea podríamos decir que había una simbiosis de los dos aspectos o sea la convocatoria siempre es por internet les invito a los amigos que vean la batalla de Seattle una película que documenta en cierta medida la protesta que existieron a una de las reuniones de se me olvida el congreso del comercio la reunión mundial del comercio no me acuerdo bien como es la denominación pero que fue la primera vez que los grupos ecológicos se reunieron se asociaron por decirlo así con los grupos sindicales para protestar es uno de los hitos porque normalmente actuaban separados ahí comenzaron a actuar juntos pero fue la primera convocatoria hecha por correo electrónico es la primera convocatoria masiva para ir a protestar y coordinarse entonces pueden verlo porque también se produce algo muy interesante que es la disputa entre los grupos anarquistas y los grupos ecológicos que no son tan que la estructura era distinta entonces la batalla de Seattle nos enseña eso José Luis yo te quiero agradecer para la gente que no lo sabe José Luis Vargao Valle es profesor de filosofía es abogado es máster en Derecho Sociedad Democrática y Estado Estado Sociedad Democrática y Derecho de la Universidad del País Vasco actualmente está realizando su doctorado en la Universidad del País Vasco sobre comunicación y internet globalización y globalización claro globalización y en el área está analizando qué pasa con la comunicación y internet es un lenguaje que sucede con esto y hoy día tuvimos el gusto de hablar con él de una visión distinta de visualizar qué ha sucedido con nuestro enclaustramiento la expansión de nuestro territorio o la reducción de nuestro territorio y qué pasó con la tecnología estas conversaciones son así ponemos de base una conversación y nos vamos alejando así que te quiero agradecer que hayas estado en este capítulo de Cosas y Casos José Luis Vargas los amigos les recomiendo que puedan ver algunos de los videos que van a aparecer en algunos de los costados y nos pueden escuchar en Spotify y ver en Facebook son YouTube y esperamos que a los que les interese estos temas nos puedan ver y por último a nosotros nos queda el encanto de que nuestros hijos después verán los videos y dirán esto así a los papás en su tiempo libre cuando se cerraran en su biblioteca hablar con sus amigos en épocas de pandemia así que muchas gracias a todos y gracias José Luis por tu participación